Bueno aquí está la perrita esta, estamos en la granja de la Bairu y se la van a llevar aquí a Sestao, a Vizcaya, una perrita así cruce de bodeguera, que parece una señora, vamos, miradá, ¿cómo lo vais a llamar al final? Todavía no lo sabemos, no lo sabéis, los niños. Los críos, pues bueno, te lo pondrá, eso, yo tengo uno que se llama Juli Tormenta, o sea, imaginaros, acabará llamándose así, nada, pero muy bonita, la verdad, y es muy buena, tiene muy buen carácter, es como si hubiera estado toda la vida con vosotros, la verdad, está bueno.